¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Andrea! ¡Hola, hola, Sara! ¿Cómo estamos, chicas? ¡Ay! Hoy estamos chicas por acá. ¡Qué bueno! Vamos a ver. ¡Buenas noches! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? me alegra i'm so glad to know that well i'm really happy to be here and to be your teacher today hola hola estamos chicas acá un gusto un gusto un gusto sara un gusto andrea nice to meet you great let's see here we have gustavo good evening gustavo good evening hi teacher hi andrea how are you nos volvimos a ver teacher de hecho estaba preguntando i was wondering será que es andrea es que esa foto yo la conozco y si nos volvimos a encontrar andrea qué bueno qué bueno qué bueno how are you how's it going let's see también tenemos a gustavo ya se conectó su audio hello hello gustavo good evening oh no se sigue conectando ok it's ok también tenemos a griselda y tenemos muchas caritas nuevas y caritas conocidas hay la verdad ok guys wow gracias por la puntualidad thank you for being on time guys no sé si recuerdan que en el grupo de whatsapp les estuve escribiendo que me iba a conectar cinco minutos antes five minutes before y ustedes están aquí thank you so much for being on time vamos a tratar de estar siempre cinco minutitos antes para terminar cinco minutitos de cinco minutitos antes también de la hora para que tengamos aquí tiempo y platiquemos y todo así que iniciamos temprano nos vamos temprano y veo mariel lópez hi mariel como me dijo mi amiga andrea nos volvimos a encontrar right yes teacher sí qué bueno qué bueno también oh don't worry gustavo no hay problema de ahí ya entendemos que pues tienes problemas con tu audio de hecho me me estaba preguntando por qué seguía como tratando de conectar so don't worry también tendemos a fátima también tenemos a este cómo sería su nombre de rol o lo pronuncia darol dígame por qué así les digo como les gusta que que sean llamados eso es bueno hello hello adriana josé luis y ronald antonio perfecto eso es bueno que me vienen aquí diciendo qué es lo que les hace falta en qué les puedo ayudar y what can i help you guys ok por aquí me dicen que hay personitas que no han podido ingresar al grupo de whatsapp no worries les voy a mandar ahorita el link para que se puedan unir si no pueden ingresar al grupo de whatsapp ahorita me levantan la manito no se ve mi manito pero la estoy levantando raise your hand y yo les voy a ayudar a ingresar a whatsapp y también a la plataforma es muy necesario que ya podrán tenemos que poder ingresar a la plataforma el día de hoy así que si de casualidad no han podido ingresar a la plataforma raise your hand o me escribe un mensajito y yo veo cómo les puedo ayudar oh no hay problema fátima don't worry about that no hay problema puedes mantener tu cámara apagada por tus problemas de conexión no worries ok ya ven hablando nos entendemos así que vamos bien ahora les voy a mandar ahorita para las personitas que no se han podido conectar al grupo de whatsapp es muy necesario que nos podamos conectar por ahí porque ahí vamos a estar compartiendo cosas hay tips videos material lo que sea para poder seguir aprendiendo entre todos ahorita mismo les estoy mandando un enlace por el chat espero que lo puedan ver ese enlace es para que los mande directo al grupo de whatsapp así que de roll si puedes ahí conectarte por ese link sólo le das clip y te va a mandar al grupo de whatsapp me avisas si pudiste y si no pudiste vamos a ver qué más podemos hacer para que puedas ingresar no worries vamos a ver good evening everybody ahora sí veo que tenemos un buen grupo un grupo considerable muy bien les quiere estar ok guys vamos a ver vamos a comenzar diciendo good evening i want to introduce myself my name is liliana gómez for the ones who don't know me yet para los que todavía no me conocen mi nombre es liliana gómez and i'm going to be your teacher during this course beginner is beginner 3 ok así que sí chicos yo voy a hacer es su teacher durante este curso griselda you have something to say porque veo que tiene su micrófono encendido o ok no es es un mistake no worries entonces voy a estar siendo su maestra durante este curso otra cosita que les iba a mostrar para todos los que estamos acá esto ya lo conocen verdad la plataforma esta será nuestra mejor amiga durante estas cuatro semanas en donde estaremos trabajando compartiendo cualquier pregunta ya saben que para eso estoy acá y aquí vemos la plataforma son cinco secciones de las cuales tenemos cuatro semanas para estar ahí haciendo los ejercicios si tienen algún problema en cualquier ejercicio en el grupo de leer en el grupo de los ejercicio 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 de los ejercicios en el grupo de whatsapp vamos a estar todos juntos ahí y cualquier pregunta posiblemente yo no pueda responderles en ese momento pero los demás compañeritos estoy seguro estoy segura que van a poder ahí a ayudarles, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Veo que me dicen aquí unas personas que no tienen audio por el grupo. Perfecto, ¿ya ven que estamos utilizando el grupo? Muy bien. Entonces, ¿qué más, qué más? Aquí ya vamos con la presentación. Perdón, ya van a tener tiempito para hablar ustedes. Yo también los quiero escuchar. Ok, perfecto. Y como ya sabemos, este día va a ser nuestra clase número uno. De clase uno de 16 clases que vamos a tener en este curso, ¿verdad? Así que aquí está mi nombre, por si lo necesitan. Liliana Gómez. Hello again. Y pues aquí estamos. Un gusto conocerlos, guys. Entonces, comenzaremos con la clase del día de hoy. Será sobre Month and Date. Pero también vamos a seguir con unos Class Requirements porque eso nos va a ayudar a tener una buena convivencia durante estas 16 sesiones, ¿verdad? ¿Qué es lo principal? Remember to use your full name in each of the sessions. Recordemos utilizar nuestro nombre completo en cada una de las sesiones. Por ejemplo, aquí veo bien a Griselda Noemi. Muy bien. Ahí tiene su nombre. Sofía Ábalos tiene bien bonito su nombre. Y a ver, a ver. Veo que la mayoría tiene bien bonito su nombre. Mínimo un nombre, un apellido, porque eso nos ayuda para la asistencia, ¿verdad? Ustedes saben de que ahí quedan sus nombrecitos y ahí podemos ver que están asistiendo aquí a las clases. Así que siempre traten de mantener su nombre por lo menos. Si no pueden poner su nombre, su carita, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí veo que tienen sus cámaras encendidas. Muy bien. Si no pueden encender su cámara, no se preocupen. Me escriben un mensaje y me dicen el día de hoy no puedo porque tengo mala señal. No hay problema. Pero aquí los veo bien bonitos. Los veo cuando pronuncian. Los veo cuando algo les está gustando. Si les digo algo bueno, si se ríen, si no. Aquí los estoy viendo, guys. Así que, ¿qué más? Ah, este era el segundo. Keep your video camera on. Tratar de mantener nuestra videocámara, nuestra cámara de video encendida. ¿Qué más? Work in the platform. Tenemos que trabajar en la plataforma. Eso es sumamente importante, guys. Ustedes esto ya lo conocen. Yo aquí les estoy dando un review porque ustedes ya son unos pro en esto. Pero tenemos que trabajar en la plataforma. Entonces, para poder acceder como al siguiente curso, necesitamos tener un mínimo de 80%, ¿verdad? Nos vamos aquí al progreso y tenemos que tener un 80% de el avance en la plataforma para pasar al siguiente. Pero como ustedes no se quieren quedar solo con el 80%, vamos por el 100%. Así que, si podemos llegar al 100%, mucho que mejor. Ah, si de casualidad me les quedo como que no me escuchan o me quedo así como congelada, me avisan, guys. Porque posiblemente sea mi culpa. Entonces, ahorita todos estamos así. Estamos a cero, ¿verdad? Pero la idea es llegar en todos hasta 80 mínimo o hasta 100. Vamos a estar tratando de llegar ahí, hasta el 80 o 100, en todos los casos. Si tienen alguna preguntita, solamente me avisan y yo con mucho gusto voy y les ayudo. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosita que es muy buena de la plataforma que les voy a enseñar por si acaso todavía no lo conocían. Déjenme les muestro. Es esto, ¿qué pasa cuando ya hice, por ejemplo, Section 1 en Section 2? Y ya dicen, ¿pero qué más hago? Quiero hacer más, quiero seguir avanzando. Ok, en ese caso, nos podemos ir para Centro de Ayuda, aquí de la plataforma, si quieren hacer algo extra para seguir aprendiendo. Y miren, aquí tenemos otra paginita. Nos vamos para, déjenme ver, creo que sí es... Aquí, recursos académicos, donde tenemos Grammar, Pronunciation, Vocabulary y también las videoconferencias, que esas, pues, más que todo las podemos encontrar en YouTube, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo quiero aprender más de gramática. Ustedes dicen, no, pues, yo quiero seguir en esto. Esa es la actitud, that's the spirit. Nos vamos para acá, miren. Tenemos Basic Grammar, nos podemos ir para acá. Hay mucha información, mucho material que les puede ayudar ahí en casita. Hay que ser autodidactas y esto nos va a ayudar muchísimo, aparte de la plataforma. Ahí está, por si no lo conocíamos antes, lo podemos utilizar. Así que, ¿alguna pregunta about the platform? ¿Tenemos alguna pregunta de casualidad sobre la plataforma? ¿Preguntas so far de todo? Oh, esto ya está super easy. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Easy peasy. Ok. En ese caso, guys. Creo que, sí, ya platicamos de todo. The attendance. Esto es muy importante. Necesitamos estar tanto en la plataforma como en las reuniones. En un dado caso, no podemos estar en una reunión. No worries. Me escriben ahí un mensajito y yo con mucho gusto les estaré ayudando. Así que, no se preocupen. Hablando, nos entendemos. Sabemos de que solemos estar un poquito ahí ocupados. ¿Qué más podríamos decir sobre esto? Creo que ya lo conocemos, ¿verdad? Ya conocemos toda la plataforma, todo lo que tenemos que hacer, pero eso sí, recordemos que entre más rápido podamos trabajar en la plataforma, más rápido vamos a acceder al certificado, ¿verdad? Entonces, podemos comenzar esta semana. Tratemos de avanzar lo más que podamos. Section 1 and Section 2. La meta. What's our goal? Nuestra meta es llegar a este día viernes y poder terminar estas dos secciones. Yo voy a ir un poquito más despacito en las clases porque les voy a estar ayudando, dando vocabularios. Si ustedes tienen preguntas sobre la plataforma vocabulario, para eso estoy. Yo soy su guía. Entonces, úsenme como herramienta. Entonces, la idea es de que ustedes para este viernes puedan avanzar hasta la sección 2, ¿verdad? Esto ya lo conocemos. Es por motivo de avanzarle a la plataforma. Así que, ¿preguntas? ¿Questions? No, right. No, comencemos. Ahora, ¿cuál es el tema de hoy? What's today's topic? Month and date. Ahí lo tenemos. Meses y fechas. Por ejemplo, ¿qué tenemos el día de hoy? Monday. Today is Monday. January 17th, 2022. Esa es la fecha del día de hoy. Lunes 17 de enero del 2022. Algo que a mí me gustaría compartir con ustedes es, por si no lo habíamos notado, es que cuando estamos hablando sobre las fechas en inglés, hacemos un cambio. ¿Ven? Por ejemplo, si yo lo dijera en español, diría lunes 17 de enero del 2022, ¿verdad? Pues aquí le hacemos switch, al revés. Monday, January 17th, 2022. Ahí le cambiamos. Primero decimos el mes y luego decimos el día. También, ¿qué más? Otro dato curioso, por si no lo sabíamos. Yo sé que ya lo saben. El año. ¿Ustedes no se quieren complicar y decir 2022? Digámoslo fácil. Vamos a partirlo en dos. Twenty de veinte, ¿verdad? Twenty-two. Y de esa manera hacemos más fácil la pronunciación de los años. Por ejemplo, quiero decir dos mil diecinueve. Twenty-ninete. ¿Ven qué fácil? Solo digo veinte, diecinueve y listo. Ya saben, si voy muy rápido, solamente me dicen alto ahí y yo paro. ¿Qué más tenemos por acá? Ok, comenzamos. Vamos a estar haciendo un poquito de los meses. Esto ustedes ya lo conocen. Easy peasy. Month of the year. Vamos a ver un poquito de la pronunciación. Es súper necesario que veamos lo de la pronunciación porque a veces se nos olvida. Estamos un poquito así como, ¿qué lo podríamos decir? Rusty. Un poquito oxidados. Imagínense cuánto tiempo tenemos sin ver un poquito de inglés, sin practicar. Without practice. Tenemos, creo que December, ¿verdad? December. And mid-January. Tenemos prácticamente la mitad de enero, completamente diciembre, sin practicar. Así que hoy vamos a estar practicando pronunciación de los meses. Comenzamos. January. Si pueden, si pueden ahí repetir en casita, mucho que mejor. January. Quiero ver esas boquitas ahí practicando. Eso. Muy bien. January. February. 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 Este, aquí vamos a hacer el énfasis en la U, pero como una U. ¿Ven? January. Estamos haciendo como U. La U es como January. January. Eso. Vamos. No se preocupen si lo estamos haciendo ahí que nos cuesta. Riámosnos. Para eso estamos aprendiendo, guys. February. Without the R sound. Vamos a hacerlo sin la, sin el sonido de la R. February. Eso nos va a ayudar un poquito más. March. Ya estos son los easy ones. March. April. April. May. 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 Very good. June. 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 July. August. August. Eso. Muevan esas boquitas. September. September. October. October. November. Good job, guys. November. December. Very good. Again. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok, good job, ya los voy a escuchar, espero que estén practicando. Vamos a ver, voy a comenzar, vamos a hacer un ejercicio solo para escucharlos. For example, here we have Griselda, Griselda, when is your birthday? At least tell me, when is your birthday, month? Solamente dime el mes, eso va a ayudar un poquito. Just a month, when is your birthday? January. Very good. Oh, January. So, it's gonna be this month? Yes, quiere decir que será este mes? Ya pasó? O será en un futuro? No, todavía. Ay, está bien, estaremos esperando ese pastel. Ay, qué bueno, qué bueno. Ya ven, así los voy conociendo, guys. Ya ven que ya tenemos cumpleaños, eso es bueno. Let's see who's gonna be the next one. Ok, Ronald, tell me the month of your birthday, please. January. No way. Is, is that real? Yes. Wow. Can you tell us the date? Puedes decirnos por, por lo menos la fecha? 12. 12. Oh, oh, ya pasó. Ay, we're late. Pero, pero tenemos a dos personas de enero. Oh, qué coincidencia. What a coincidencia. Thank you, Ronald. Ok. Ya ven, estamos practicando enero y nos conocemos más. Let's see, I lost one. Why not? Vamos a ver si hacemos el match de tres personitas de enero. Let's see. Fátima, are you there? Please tell me the month of your birthday. A ver, a ver. Fátima, are you there? Oh, creo que sí está intentando hablar, pero no la escucho. Oh, don't worry, Fátima. Creo que es su conexión. No se preocupe. Ella ya me había dicho que tenía problemitas con su conexión. Vamos a ver. Veo que Gilma is having some issues with her connection, maybe. Gilma, ¿nos puedes escuchar en estos momentos? Sí. A ver, a ver. ¿Será que sí? ¿Será que no? Creo que sigue teniendo. Oh. Good night. Good, good evening, Gilma. ¿Puedes escucharnos? Yes. Perfect. Ok, Gilma, please. Tell me the month of your birthday. Oh, my birthday is April. April. Thank you, Gilma. Did I hear 23? Yes. Perfect. Thank you. Puntos extras por decir el día. Muy bien hecho, Gilma. No hicimos el match de los 3 de enero, pero aprendimos muchas cositas de ustedes el día de hoy. Muy bien. Ok, guys. Vamos a continuar también con los números ordinales. ¿Por qué? Ustedes me estarían preguntando why. Porque cuando vemos fechas necesitamos los números ordinales. ¿Cuáles son esos números ordinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, qué décimo, primero, vigésimo. Ya ustedes los conocen, right? Pero en inglés no los necesitamos aprender todos. No worries. Pero cuando estamos hablando about date, when we're talking about date, sí los necesitamos. Por eso es de que los vamos a aprender el día de hoy. Por el material, no se preocupen. Trataría de el día de mañana mandárselos por el grupo. Por eso es súper necesario que estemos en el grupo de WhatsApp para que puedan acceder al material por si lo necesitan. Entonces, aquí tenemos todos los números ordinales. Ordinal numbers. Y aquí podemos ver a short definition. It's a number defining the position of something in a series, such as first, second, or third. Ordinal numbers are used as adjectives, nouns, and pronouns. Aquí los estaremos usando for date. For example, today is Monday, January 17th, 2022. En la mayoría de estos números ordinales tenemos una gran ventaja. Por ejemplo, en los números ordinales de español tenemos que memorizarnos casi todos los números. Por ejemplo, vigésimo, décimo, décimo primero, décimo quinto. Pero en estos casos, más que todo tenemos que memorizarnos un sonido. Eso va a ser lo principal. ¿Qué sonido es? Esta T y H at the end. The TH sound. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer este ejercicio. Quiero que miren muy bien. Hasta me voy a acercar. Para que miren cómo posiciona la lengua entre mis dientes cuando hacemos este sonido. Quiero que lo hagamos todos. Eso, veo que Griselda lo está haciendo muy bien. Yo lo hago exagerado para que podamos ver dónde va la lengua. ¿Ven? Ese sonido es como, it's like funny, ¿no? Es un sopladito. Ese TH sound es un sopladito. Así como, es como que estemos soplando, pero nuestra lengua va entre nuestros dientes. Sí, between our feet. Muy bien. Very good. Veo que. Ay, muy bien. Alguien ya lo está diciendo. Eighteen. A ver quién era. Era Sofía. Good job, Sofía. Me costó encontrarla. Sí, eighteenth. Muy bien. You got it. Lo tiene. Sí, entonces, la idea. Vamos a hacerlo todos juntos. Vamos a estar haciendo este ejercicio. Pero vamos a comenzar por los easy ones. Ya los conocemos. First. Vamos, en casita. First. First. Muy bien. ¿Ven que no lo pronuncio como un sonido de I? Es como un E. First. ¿Verdad? Y no olvidemos de T at the end. De T sound. No olvidemos el sonido de T. First. Eso. Muy bien. Vamos con second. Second. Muy bien. Third. Third. Ahora, ¿ven de que aquí también tenemos un TH sound? Comenzamos con... Otra vez. Third. Third. Comenzamos con S sopladito y terminamos con D. Third. Es como que quisieran hacer un sonido de S, pero tienen la lengua entre los dientes. Third. Eso les va a ayudar muchísimo. ¿Qué más tenemos? Aquí ya comienza lo bueno. Fourth. 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 No olvidemos el sonido de T. At the end. Fourth. Muy bien. Fifth. Fifth. Listo. Six. Six. Lo tenemos. Este es un poquito tricky. Es un poquito ahí que nos vamos a confundir. Six. Six. Vamos a ver qué más tenemos. Seven. 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 Ese sonido, ¿ven que prácticamente son los mismos números que en inglés? Desde el cuatro casi. Son los mismos números. Bueno, desde el tres. No, el tres no, no lo tomemos en cuenta. Desde el cuatro. Son los mismos números, pero ¿qué es lo que cambia? El sonido at the end. Ese sopladito es lo que lo hace cambiar de un número cardinal, de un número normal a un número ordinal. Entonces, nunca olvidemos hacer ese sopladito at the end cuando estamos diciendo fechas porque eso nos ayuda un montonazo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Eighth. Eighth. Vamos, muy bien. Ninth. Ninth. Eso. Tenth. Tenth. ¿Ya ven? Ya dijimos los primeros diez. ¿Qué más? Vamos con eleventh. Estos también. Miren, ¿ven todos estos? Es prácticamente casi lo mismo. Algunos se escriben un poquito diferente, pero es casi lo mismo. Es almost the same in all of them. Lo único que cambia es de th sound at the end. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí ya cambia. ¿Ven? Cuando llegamos al twentieth. Cambiamos. Twentieth. Pero llegamos a twenty-first o twenty-first. Y ya solamente lo único en lo que nos tenemos que preocupar es en el final. Twenty-first. Twenty-second. Twenty-third. Twenty-fourth. Twenty-fifth. Twenty-sixth. Twenty-seventh. Twenty-eighth. Twenty-ninth. Twenty-fourth. Thirty-fourth. Ahí está, guys. ¿Cómo la ven? ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas? Ahorita pregúntenme que yo con mucho gusto aquí les resuelvo. Y si no les puedo resolver, lo investigamos. No se preocupen, que aquí todos estamos aprendiendo. No questions? Ok, porque lo vamos a aplicar el día de hoy. Así que espero que sí estemos practicando. ¿Qué más tenemos aquí? Ay, aquí ya comenzamos con lo bueno, guys. When is your birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de ustedes? Por ejemplo, aquí tenemos dos maneras de responder. Cuando, por ejemplo, les estaba preguntando por el mens. ¿Se acuerdan, verdad? Ahí teníamos a dos de enero y uno de abril. Pues aquí hay dos maneras de responder. Y dependiendo de esas dos maneras, hay cositas que van a cambiar. Ya se fijaron, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si ustedes me quisieran decir just the month, pueden comenzar diciendo, Ok, my birthday is on August. Is in August. Oh, guys, I made a mistake. Les dije on August. No debería haber sido así. Is in August. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos esta preposición in cuando estamos hablando de meses, month? Right? Esa es una diferencia. Eso es bueno tenerlo ahí listo. ¿Pero qué pasa si yo quiero decir la fecha? Por ejemplo, en my case, my birthday is on August 31st. No estoy siguiendo el ejemplo porque pues yo también soy de agosto. Entonces, aquí vemos on August 31st. Ya le cambia la preposición. ¿Por qué? Porque ya sería month plus date. Tenemos ahí eso, las dates, los días que hace que cambie. Entonces, si ustedes quieren decir nada más, Ok, my birthday is in August. It's ok. Pero si ustedes quieren decir la fecha, o como en este caso, my birthday is on August the 2nd. Pueden hacerlo. Go ahead. ¿Preguntas? Antes de que pase a la siguiente, porque cada vez llegamos a la práctica. Estamos cerca de la práctica. ¿Será que estamos bien so far? Ok, I hope so. ¿Qué más tenemos? What happens? What about special days? ¿Qué pasa sobre los días especiales? Nosotros tenemos días especiales, ¿verdad? Uno de ellos es our birthday. ¿Pero qué pasa en los otros días especiales? Bueno, para eso tenemos una estructura and a structure to follow. ¿Qué sería? Special day plus verb be plus on plus month plus date. ¿Cómo podemos ponerlo todo eso en una oración? ¿Está confuso? No se preocupen. Aquí lo tenemos en un ejemplo. Valentine's Day is on February 14th. ¿Pueden ver? Por ejemplo. What is this special day? Valentine's Day. Este sería special day. Is. Is the bird bee. ¿Verdad? Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Esto ya nos sale hasta en la sopa. ¿Qué más? On. Es on. Y aquí lo tenemos, cabalito. ¿Qué más? El mes. February. Fourteenth. The date. Y ahí ya está. Ya hicimos nuestro special day. Ahora, aquí tenemos some examples. Like, for example, New Year's Day. Hmm. Vamos a ver. Tenemos. Maybe do we have a volunteer. Tenemos un voluntario que me ayude. A ver, ¿cómo diríamos New Year's Day? New Year's Day is on January 1st. Aquí ya comenzamos con pie derecho, guys. Muy bien. Aquí estamos. Excelente, Andrea. Sí. New Year's Day is on January 1st. Muy buen trabajo. Ahí lo tenemos. What about Mother's Day? El día de la madre, guys. ¿Será que ya se nos olvidó? Mother's Day. Do we have another volunteer? The microphone is all yours. El micrófono es todo suyo. Mother's Day is on May 10th. Tim. Awesome. Good job, Sofía. Eso, ahí ya lo tenemos. Sí. Efectivamente. Mother's Day is on May 10th. Great. Ya ven que ustedes esto ya lo conocen. You already know about this. What about Father's Day? Hmm, another volunteer? ¿Será que debería, maybe, pick the volunteer? Oh, Hilma, I think Hilma wants to participate. Okay, the Father's Day is July. Um, um, the Father's Day is, uh, no? I don't remember. 17. Good job. Ya ven que aquí tenemos, es que somos un equipo. Thank you. Thank you both of you. Gracias a ambos. Sí, ahí está. Father's Day is on June 17th. A veces, a veces se nos olvidan las fechas. A mí también se me olvidan. Pero gracias, ahí lo tenemos. Let's see. When is Christmas Day? ¿Cuándo es el día de Navidad? Another volunteer? An extra volunteer? ¿Será? Vamos a ver si elegimos a uno. Ya veo que se me están poniendo chai. Hmm, quiero escuchar Lexi. What about you, Carmen? Are you there? Carmen, Carmen, Díaz. Ok, Christmas Day. Yep, Christmas Day. Christmas Day is on December. You can do it. Look at this. 24. Very good. 24. Thank you. Very good. Ahí lo tenemos. Thank you. Good job, Carmen. Eso estuvo amazing. Sí, ya ven que sí podemos. Oh, thank you. Solo necesitamos un poquito más de práctica. Ahora, aquí esto nos va a ayudar cuando estemos en casita. This is going to help us when we are at home trying to learn a little bit more about the topic. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí tenemos ciertas festividades que no las celebramos todas aquí en el país, por ejemplo. Pero que son muy conocidas en otros países. Por ejemplo, les voy a preguntar. ¿Saben qué festividad se estuvo celebrando hoy? ¿Saben el día de qué fue el día de hoy? No se preocupen si no sabemos. Es una fecha que cambia. Sofía, you have to teach me. Sí, Sofía, good job. Ok. Eso, ese es el espíritu. Sí, es Martin Luther King Jr. Day. Muy bien. Pero si se fijan en esta, en esta qué tabla, dice January 21st, right? Pero no. Lo que sucede es que algunas fechas están sujetas al día. Por ejemplo, el día, esto ya lo sabe Sofía, yo estoy segura, es que wow, me tiene que enseñar. Por ejemplo, el día de Martin Luther King cambia porque es siempre el tercer lunes de enero. Hoy, 17 de enero o January 17th, es el tercer lunes de enero. Entonces, por eso es de que el día de hoy cae el día de Martin Luther King. Ahora, en una ocasión, ese día cayó enero 21st, pero ¿por qué? Porque en ese año, el tercer lunes de ese mes, había caído 21st, 21st. Por eso, así nos aparece en esta tablita, pero son fechas que están sujetas a cambios. Muy buen trabajo. Ahora, también hay otros días que cambian. Por ejemplo, si se dan cuenta acá. Nosotros aquí, celebramos el día de las madres siempre en May 10th, ¿verdad? Siempre en el 10 de mayo. Pero, ¿qué pasa en otros países? Miren nada más. Just look at this. May 12th. Mother's Day. ¿Por qué? Porque también está sujeto a la fecha. Por ejemplo, creo que este es, ¿qué? El segundo domingo del mes, ¿verdad? Sí, si no, me corrigen. Ah, eso, Sofía. Gracias. Thank you. Sí, es el segundo domingo del mes de mayo, que se celebra el día de la madre. Y por eso tenemos esos cambios en la fecha. Pero ven, aquí tenemos un poquito de los dates, o special dates, que los podemos estar utilizando para practicar en casita. Miren, esto ayuda bastante. Si quieren practicarlo con sus primos, con sus tíos, con quienes ustedes quieran, lo practican y les dicen ahí, ¿cuándo es el día de Martin Luther King? ¿Van a dejar esa persona en blanco? Ahí lo podemos utilizar. Son datos curiosos que nos ayudan bastante. Y practicamos. And we practice. Ahora, aquí tenemos un, ¿qué? Un role play. Vamos a tratar de meternos en estas dos personas. Seremos Angie and Phillip. Ahora, para eso vamos a estar en parejitas, vamos a estar ahí practicando y lo vamos a decir todos juntos. Ahorita se los voy a leer, vamos a hacer una pequeña traducción y luego nos vamos a practicar. Porque yo quiero que practiquen, guys. Esto no sería una clase si no practicamos. Así que vamos a hacerlo. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Angie saying, are you going to do anything exciting this weekend? Phillip says, well, I'm going to celebrate my birthday. Angie, fabulous. When is your birthday exactly? Oh, it's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Oh, sorry. What are your plans? Says Angie. And Phillip says, well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Angie, nice. Is she going to order a cake? Phillip, yeah. And the waiter are probably going to sing, happy birthday to me. It's so embarrassing. Sí, ahí lo tenemos. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya lo saben. Ahí los vi que se estaban riendo. Pero vamos a traducirlo para ver si hay palabritas nuevas. Right? Siempre es bueno aprender una palabra nueva. ¿Qué dice Angie? Angie, ah, ¿harás algo emocionante este fin de semana, this weekend? ¿Qué dice Phillip? Bueno, voy a celebrar mi cumpleaños. Como ahí tenemos el caso de aquí los compañeros que son de enero, right? ¿Y qué dice Angie? Angie, ¡fabuloso! ¿Cuándo es tu cumpleaños exactamente? Y luego Phillip dice, oh, es en agosto. Bueno, sería el 9 de agosto. Recordemos que hacemos ese switch. Domingo. Oh, ¿cuáles son tus planes? Y luego dice Phillip, bueno, mi amiga Kayla va a llevarme a cenar. Y luego Angie, ¡genial! ¿Ella va a ordenar un pastel? Y tenemos a Phillip, sí. Y probablemente los meseros van a cantar feliz cumpleaños para mí. ¡Es tan embarazoso! Y ahí lo tenemos. Ven, aquí está Angie en Phillip. Y aquí están los meseros cantándoles feliz cumpleaños. Ok, guys. ¿Estamos listos? Do we have new vocabulary or something? ¿Estamos bien? ¿Qué me dicen? What do you say? ¿Question so far? ¿Necesitamos ahí una ayudadita? No hay problema. ¿Será, será? ¿No? ¿Claro como la horchata? ¿Sí? ¿Clear as horchata? ¿O as chocolate? Ay, no me digan que as chocolate. Ok, guys. Entonces, los veo allá. Esta imagen se las voy a mandar al chat de WhatsApp, al grupo. Así que espero que todos estemos allá en el grupo porque lo van a poder tener ahí y ya será más fácil para ustedes ahí utilizarlo. Si, no, just take a picture. Pueden tomarle una captura ahí, una fotografía con su celular. Y, sin más que decir, los veo en las breakout rooms. Y, tres, dos, uno. I'll see you there. Let's click on join. Vamos a ahí darle click en unir. Click on join. Les está cayendo un mensaje. Let's click on join. I will see you there, vamos. You can do it Adriana. Adriana, creo que Adriana y María, you're the same one, right? You're the same person, or not? Creo que no. Adriana, are you having any issue trying to join? Ese no cayó lo que es la... La invitación? Ajá, la invitación. Ok, no hay problema. No me apareció. Listo, entonces la voy a mandar para room number eight. ¿Le cayó? Avísame si le aparece. Please let me know. Eso. Listo. Bien. Presentación. Gilma, ¿tiene problemas uniéndose? Gilma, hola, hola. Veo que no ha podido ingresar, ¿verdad? No ve a nadie. No, solo veo la pantalla de grabación. Ay, ay, ay. Y no pude ver nada, solo escuché a la plaza nada más. Vale. En ese caso la voy a mover. Usted está en room number seven. Vamos a ver si puede. Ahí veo que está su compañera Fátima. Así que vamos a intentarlo. Let's try it again. Ok. Hola, Fichar, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Gracias, Fichar. Mire, fíjense que yo estaba con Gilma en la sala, pero Gilma se salió. Yo creo que porque no me escuchaba. Oh, no se preocupe. En ese caso, fíjese que Gilma regresó acá, pero la acabo de mandar a la sesión. Así que ahorita ella va para allá. En un dado caso que no puedan platicar entre ustedes por su conexión, las voy a mandar a diferentes grupos para que queden de tres y así nadie vaya a quedar solita. Ok. Gracias. You're welcome. Fátima, are you still there? Hola. Hola. Pudo entrar o necesita que le mande la invitación? No, mándemela. Por favor. No hay problema. No worries. Se la voy a mandar ahorita. Pero a esta no la acepte. A esta no la acepte. Ahora le voy a mandar la que es buena. Ahora sí. Intente. A esta sí. Click on join. Emely. Ok. Yo empiezo, ¿verdad? Ok. Ok. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Toboluz, when is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friends, my friends, my friends, Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Ok. Bye. Oye, si quiere, es usted. Phillip, papá. Lo mandé en diciembre. A mí me mandaron en septiembre. Ajá. De que quería continuar que pagara. Ah, a mí también me mandaron. Me mandaron el presencial. Ajá. La otra, ya. Ayá, que lleguele que llegue. Lo dijeron. œvón. Good day. Yeah, sound. Wait a light. mm bucks a day. Don't forget, guys up. No, we llam iyi. « aosية terms of literature» Sí, por favor, porque no vi, o sea, yo solo vi el video de grabación que está ahí como el iconito verde y la cosa que está grabando. De ahí no más nada. Ok, vamos a ver si puedo ver mi pantalla. Ok, entonces pícalo, Pati. Sí, 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 gracias, gracias. Vaya, por aquí estamos. La voy a colgar porque ya estoy aquí en la reunión. Bye. No quiero que te vayas a ver en el cojo. Bye, está bien, muchas gracias. Gracias, Ticha. Ahí ya está. Hola, hola, otra vez. Hola. Ya ven que aquí estamos. Ya ven que le tocó unirse al grupo, aunque no quisiera. Sí, miren que iba por orden, pero me gustó, así las vengo a ver rapidito. Ok, chicas, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí. Perfecto, muy bien. Solo veo la pantalla negra, Ticha. Ay, 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 señorita. Ok, usted tiene ahí el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos que ya sus compañeritos ya le compartieron la imagen de lo que debería estar viendo acá. Si quiere, puede irse a WhatsApp y ahí le va a aparecer la imagen de nuestro diálogo. Ah, correcto. Ah, ok. Ya lo vio. Perfecto. Eso. Es que para todo hay solución. Entonces, en este caso, who wants to be Angie? ¿Quién le gustaría ser Angie? ¿Hola? ¿Será Fátima? Sí, voy a ser yo, a ver si puedo. Perfecto. Y de casualidad, Gilma, usted puede ver las partes de Filip, ¿verdad? Sí, en la imagen de WhatsApp. Permítame un segundo, por favor. Ok, 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 tomen ahí, prepárense. Ya voy, ya voy, espérame. Ahora, en cualquier momento que estén listas, comienza Angie y sigue Filip. La idea es solamente que practiquemos. Ok, empiezo, teacher. Ok, go ahead. Are you going to the, ah, no, are you going to the, anything, exceeding the weekend? Ah, well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous, no, no sé cómo se pronuncia esa palabra, teacher. Vamos a hacerlo así, fabulous, vamos a, como un iu, fabulous. Fabulous, más o menos, fabulous. Eso, rápido, sin pena. Verde, exactly. It is a hour, night, Sunday. So, what are your plates? Well, my friend, Carla, is going to take my house for dinner. Nice, is she going to the earth's iCate? Yeah, and the waiters are probably going to sing, happy birthday, to meet, if it's all embarrassing. Perfecto, ya hicimos high pop. Eso, no, lo hicieron súper bien. Ahora que ya practicaron, vamos a seguir intentando practicar en casa, porque ahorita sí nos vamos a ir de regreso a la main session, ok? Gracias, teacher. Ok, ustedes, ya saben, ya saben, las veo en la main session. Ok. And we're back. Lexi, pude ver que varios de nosotros estuvimos practicando. Good job, guys. Estuvieron haciéndolo muy bien. Todos ustedes, all of you. Ahora, chicos y chicas, los veré hasta el día de mañana, porque ya vemos que se nos está acabando el tiempo. Siempre tratemos de estar cinco minutos before eight o club, porque de esa manera estamos on time y tratamos de iniciar un poquito más antes de la hora para poder hacer todo lo que necesitemos hacer. Así que, guys, gracias. Thank you for coming today. Los veré hasta mañana a las ocho de la noche. Perfecto, Gilma. Bye, bye, teacher. I'll see you tomorrow. Bye. 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 Bye, teacher. Bye. Bye. Me quedo con Gilma. Vamos a ver, Gilma. ¿Qué necesita? What do you need? Bye, bye, everybody. See you tomorrow. Okay, Carmen, do you have any questions? Teacher, what's your name? Oh, Liliana Gómez, ya les ahí se los suscribí también por el chat de WhatsApp. Thank you. You're welcome. Hola. Good night. Good night. Sí, Gilma. Perdón, que tuve problemas desde que inicié, entonces, porque no me dejó ver nada de la clase, entonces, no sé si fuera problema ya de mi computadora, o será que tengo que hacer algo. Gilma, posiblemente sea la conexión. En ese caso, les recomiendo, hoy en la noche estaré publicando toda la clase en YouTube. Les voy a escribir ahí el link para que usted lo pueda ver en casita, relajada, y ahí lo disfruta, y ya no tienen problemas con lo de la clase de hoy. ¿Le parece? Está bien, muchas gracias. Okay, ya saben. I'll see you tomorrow. Bye, guys. I'll see you tomorrow.